El anticipo ahí de Frágola, pelota que ganaba Gabriel Ríos buscando a Morales. Jugará Guirra, dice la banda, 92 con 41, con 44 ahora se acaba enseguida. La devolvía Melgar, pelota que viene para Marcelo Gómez, ahí está Gómez. El centro que va buscando primero la devolución del cuadro santo. Con todo va Miranda, contra que puede acabar bien, agarrate que se viene San José. Ahora la pide Morales, también Ríos, cortita para Gabriel en el área. Gabriel, 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 gol. ¡Gol! 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 De San José de Oruro, 93 en el partido. Gabriel Ríos dice que San José 2, Universitario 0. Ahí está el contragolpe gestado, la muy buena definición y el alto premio a la efectividad, a la capacidad de definición de San José que cierra el partido, favorable 2 a 0. Victoria de San José en Sucre le ha ganado a Universitario 2 a 0. Total 93 con 39, jugado 47 con 34, haciendo la efectividad del 51%. 1 más 1 es 2, dice, ¿no? Perder una pelota en salida y de la forma que lo hizo Universitario en el último minuto del partido, tenía que acabar en gol. La rápida corrida de Miranda, la sesión oportuna para Gabriel Ríos y este que deprimira, sin vacilar, le pegó el arco. Buena victoria de San José como visitante que empieza a recuperar unidades y Universitario que se complica jugando como dueño de casa. Duro castigo para la gente de Universitario por la falta de capacidad en la definición y un alto premio a la gente visitante de la B azulada por esa característica especial de saber embocar el balón, de saber meter la pelota, cuando tuvo la oportunidad. Festejan los jugadores del cuadro santo ahí en la cancha. 2 a 0 en el arranque de esta fecha 10 del torneo apertura. Luis Ali a los 11 minutos y a los 94, Gabriel Ríos. Vamos a la cancha a escuchar al jugador Tigo del partido. En efecto, gracias. Gracias, Pedro. Estamos acá con la figura Tigo del partido en la revisión oficial de la liga. Carlos Franco, felicidades. Hoy ayudaste mucho a tu equipo en esta jornada para sumar de a tres. No, no, muchísimas gracias por el al lado, ¿no? Creo que hicimos un partido bárbaro, ¿no? Sabemos la situación que estamos. Sabemos que por ahí vinimos a jugar un partido de esto, ¿no? Todos los partidos van a ser a muerte y creo que esta es la manera que nos tenemos que manejar. Esta es la levantada de San José de acá en adelante. Sí, sí, yo creo que sí. Ya el partido pasado demostramos un mérito bárbaro que venimos jugando muy bien. Por ahí nos cobran algunos penales que, fíjate, en dos partidos nos cobran tres penales. Creo que nos tenemos que poner la pila tanto nosotros como por el árbitro, ¿no? Creo que todas las pelotas divididas las cobraba para ellos y bueno, lo supimos aguantar, pero por ahí hay que ver un poquito más esas cosas. Ya. Bien.